En la Industria Láctea, en la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, estamos promoviendo un foro de la Industria Láctea para el mes de mayo que pretendemos, donde hay industrias, poder hacer un lanzamiento del mismo en cada departamento y que posterior pueda tener en un lugar determinado, seguramente sea el Departamento de San José, donde se pueda estar desarrollando el cierre del foro de la Industria Láctea en la primera quincena del mes de mayo. Porque tenemos propuestas, queremos discutir estos temas, tecnificación, trabajo, reducción de la jornada laboral, alternativas vinculadas a la formación, cuestiones pensadas, en qué Industria Láctea verdaderamente queremos, cómo se profundiza y se mejora el mercado interno y no se le quita interés porque es lo que ha generado varias dificultades a las empresas que en el 2014 decidieron deslindarse del mercado interno porque les interesaba mucho los commodities y exportar hacia afuera y luego cuando entró en crisis a nivel internacional la Industria Láctea, llegamos a las situaciones que tenemos porque es la situación de Pili, Calcard, Claldi, se orientaron hacia esos mercados y el día de hoy es Juan Pueblo y los trabajadores, la espalda del lomo de los trabajadores y su familia la que pagan los platos rotos de esos errores que con sus técnicos a los cuales le pagan su salario tomaron definiciones y sin duda le erraron el bizcochazo. Ah, pero no se hacen cargo y sin duda los platos rotos los pagan las trabajadoras y los trabajadores. Nosotros los trabajadores no dijimos en qué se tienen que endeudar los empresarios cuando se toman decisiones de endeudamiento y en qué invierten y en qué dejan de invertir. Ahora, lamentablemente cuando le erran el bizcochazo piden que se le dan los trabajadores los que se rebajen salarios, los que pierdan jornales, los que vayan al seguro de paro, etc. Nosotros entendemos que esto tiene que discutirse, lamentablemente no le conocemos el rostro al presidente del Instituto Nacional de la Lechería, no nos ha recibido ni nos ha hecho parte de ninguna de las instancias del Instituto Nacional de la Lechería entendemos y hemos escuchado que vienen trabajando también hacia la realización de un foro no nos ha invitado a los trabajadores a ser parte de esto.